Y arriba de otro dragón. Pero, ¿qué hago en la canción todavía? Vamos, vamos. De más, pune a usted dos untaos y abajo. No, no, no. Ah, sí. No tengo a mi coquita. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Todo comienza por el digba. La gran explosión. Origen del universo y desarrollo posterior. Paradigma cosmológico, teoría, evolución. Singularidad, espacio, tiempo, temporal. Mientras las ondas vuelan en un polo extrapolado. Selección natural. Preservación de la raza. Observa, diversidad, queda, la naturaleza. A teorías de la evolución. Ok. Castañas de cajón. Oh. 3, 2, 1. Sueño con el día en que todo sea distinto. Donde el hombre se levante para gritar sus instintos. Donde el mundo se distingue para observar el cielo. La gente se distingue y no consuma más dinero. Es la voz de mi interior la que hoy día me habla. Que me dice que es triplic y que no me detenga. Son corrones entre textos, fucofras y complementan esta idea sobre cómo vivir en el planeta. Vivir en el planeta, vivir en el planeta, vivir en el planeta, vivir en el planeta. Somos el músculo, la roca que recuerda que hay vida. Somos gordos y la obrera que el cielo descontaminan, descontaminan. Somos el músculo, la roca que recuerda que hay vida. Somos gordos y la obrera que el cielo descontaminan, descontaminan. Deja que el agua fluya natural por su caudal de la montaña. Hacia el río desembocarán el mar. Que los vientos que tu alma soplen siempre a tu favor. Que la gloria de tus décimas critiquen tu interior. El camino por el Dios que donde encuentras que tú. Donde la luz da. Y puedes percibir su luz. Puedes percibir tu luz. Sé que a veces no es tan fácil la vida para tu estar arriba. Pero tú eres el motor para hacer cambios conscientes, para hacer cambios conscientes, para hacer cambios conscientes. Somos el músculo, la roca que recuerda que hay vida. Somos gordos y la obrera que el cielo descontaminan, descontaminan. Somos el músculo, la roca que recuerda que hay vida. Somos gordos y la obrera que el cielo descontaminan, descontaminan. La luz fractal entre moléculas del viento Rodean ideas cada individuo de cemento Granos de sal se reflejan con la mínima marea del mar A los ojos del conocimiento Me pongo a pensar en palabras que nos llevarán Al caminar entre vacíos y momentos Sin recordar la lucha entre el bien y el mal Y girar con el firmamento A girar con el firmamento A girar con el firmamento A girar con el firmamento Somos el músculo, la ruca que recuerda que hay vida Somos el músculo, la ruca que recuerda que hay vida Somos el músculo, la ruca que recuerda que hay vida Somos el músculo, la ruca que recuerda que hay vida Somos el músculo, la ruca que recuerda que hay vida Somos el músculo, la ruca que recuerda que hay vida Somos el músculo, la ruca que recuerda que hay vida Somos el músculo, la ruca que recuerda que hay vida Descontaminar, descontaminar Gracias por ver el video.